y leer sus experiencias. ¿Qué pasó con la etapa de Coldplay? Vamos a hablar del grupo británico Coldplay, que aquí en Argentina es muy querido. Recordemos que hace poco tiempo lograron llenar 10 estadios de River. Tienen un feeling muy particular con el público de nuestro país, ¿no? Cada vez que han venido a cantar aquí a la Argentina, nos han regalado algún tema de Soda Stereo interpretado por ellos en vivo. Y ahora la banda Coldplay vuelve a tener un nexo que lo sigue hermanando de alguna manera con los argentinos, porque esta etapa de su nuevo disco, Próximo a Salir, que llevará el nombre Moon Music, lleva la fotografía y el diseño de dos artistas argentinos. Mirá qué bien. Mirá qué copado. Matías Alonso Rebelli era el chico que estábamos viendo ahí en pantalla, un joven fotógrafo de 31 años, que trabaja específicamente como fotógrafo de paisajes y cielos. Él fue el que tomó esta fotografía de esos halos solares que se ven cada tanto. Bueno, él sacándole todo el provecho con su cámara a captar los diferentes colores, a captar la luna, las estrellas que se ven de fondo, que tienen mucho que ver con el nombre que lleva este disco, que la traducción en español es La Música de la Luna, ¿no? Ese es el nombre del próximo material discográfico de Coldplay. Matías Alonso Rebelli, entonces el que saca la foto, hace cuatro años atrás igual sacó esta foto, no es que es nuevita, no es que lo contrataron a él específicamente para que tome la foto, sino que era un material que ya existía, que estaba subido a las distintas plataformas con las que trabaja Matías y la banda lo contacta. Imagínate vos abrir el mensaje directo, el inbox de tu Instagram y tener un mensaje de Coldplay que diga, nos gusta muchísimo la foto que sacaste y la queremos como portada del disco. Es muy linda. ¿Qué me acordé? Me acordé de esa anécdota también que dice, hola, soy Leo Messi, me gustan las chancletas que mandaste, podés mandar tales tales para los niños y Antonella. Eso es maravilloso. O cuando Messi te acordás pidió una parrilla personalizada y le cambió la vida a este emprendimiento, le cambió la vida, por ejemplo, a los que vendían churros con dulce de leche también en Rosario. Bueno, gracias Coldplay por mirar a este muchacho o a estos muchachos argentinos. ¿Qué te parece? Cuando quieran nos pueden llamar para que nosotros también cuando soliciten alguno de nuestros servicios. Bueno, claro, él explicaba, se contactaron con ellos directamente y ellos con él directamente y le llamaba la atención esto de la humildad, de que una banda de la trayectoria y la importancia que tiene Coldplay en el mundo se haya comunicado directamente con él, le había sorprendido totalmente. Y además, les agrego un personaje más que entra en esta historia que es Pilar Zeta, una diseñadora argentina que ya viene trabajando hace bastantes años con Coldplay, que ella es la que diseña el packaging. Porque, claro, Matías pone su fotografía, pero ella elige la tipografía que van a utilizar para el nombre del disco, el diseño además de la cajita y demás. Pero bueno, hoy tenemos dos argentinos representándonos en la música a nivel internacional y nos ponen muy orgullosos.